¿Ya le has dicho a quién manda aquí? ¿Cómo se atreve a hablarme de ese modo? Solo porque se cree más lista, porque obtuvo un máster en Radcliffe y yo en la academia de conducción. Caray, es que no se ha enterado de los casos que he resuelto aquí. No te fíes de una mujer que para los taxis ha servido. Perdón, ¿la señorita Fitzgerald? ¿Ese es su almuerzo? Ajá. Sí, dame. Perdone el retraso, estamos desbordados. Tranquilo, no hay problema. Toma, ya está bien. Gracias. Es el almuerzo de la Fitzgerald, hace mucho rato que lo espera. Ya, ya se lo entrego yo. Tienes que llegar a un acuerdo con esa mujer, esto cada vez está peor. Oye, ¿para qué necesitamos una experta en eficiencia? Mira, con el viejo esto no habría pasado. Creí que la llevarías a tomar una copa para aclarar las cosas. Ya lo hice, hace dos semanas la llevé al Rockies Bar. ¿Tú y la Fitzgerald en el Rockies Bar? Perdón por el retraso. No pasa nada. En fin, solo ha sido una hora y cuarto. Mi reunión se ha alargado. No, no. Lo completo. Modernizaremos los despachos, nos libraremos de ese anticuado sistema de archivos. Sí, pues yo encuentro todo lo que necesito, lo localizo en un tris, tengo un sexto sentido para saber dónde está todo en mi despacho. Pondremos un archivo central de datos en la segunda planta, ya se acostumbrará. ¿Qué le pasa? ¿Le veo sonrojado? No, no, es que estoy un poco acalorado, eso es todo. ¿Tiene sus reuniones de trabajo aquí? Bueno, está cerca de la oficina, ¿sabe? Y la chica del guardarropa es mona. ¿No le gusta? Sí, está bien. Le da otra intención a la palabra cutre, pero ¿sí es cómodo? He pensado que le gustaría el humo espeso, así no tiene que maquillarse tanto. ¿Qué tomará la señora? Tequila. Bueno. Betty. Betty Ann. ¿Puedo llamarla señorita Fitzgerald? No tengo ningún problema, ¿me parece bien? Yo... Hábleme de usted. ¿De mí? Sí, de sus esperanzas, sus sueños. ¿Está casada? Bueno, por supuesto que no está casada, porque no sería la señorita Fitzgerald, pero... ¿Tiene novio o...? ¿Para esto me ha hecho venir? Yo solo... ¿Y qué... ¿Qué clase de vida lleva? ¿Tiene... ¿Tiene alguna afición? Tengo una reunión en un cuarto de hora, así que... Yo, 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 no... No pretendía preguntarle por su estado civil, en fin, no es cosa mía. Bueno, quizá es un punto periacudo en usted. Posiblemente está divorciada o es viuda. Quizá su marido se suicidó. Mire, yo lo comprendería. El señor McGruder me ha contratado para optimizar la oficina y voy a hacerlo. Pero, bueno, si algo no se ha roto, ¿sabe? Lo que yo digo, digo, ¿para qué pegarlo? La North Coast ya no está entre las cinco primeras compañías de seguros por algo. Hay un enorme derroche y gasto inútil. Sí, pero en mi departamento, ¿no? No hay un solo departamento que no pueda funcionar con más eficiencia y economía. Ni siquiera estoy segura de que a la North Coast no le convenga cerrar el departamento de investigaciones y desviar los casos a una agencia. ¿No podríamos reunirnos cualquier día, tomar una copa y discutirlo? Ya estamos tomando una copa. Oiga, me parece que no sabe lo que dice. Creo que ha llegado aquí como una apisonadora y... Se ha sentido amenazado por mí desde el día que llegué a este trabajo. Yo no era solamente una experta y una amenaza para su pequeño reino independiente, sino lo contrario a una de esas muñequitas a las que puede meter mano en el pasillo. Soy más lista que usted y más rápida. Y le veo venir. Puede sentirse amenazado por mí. ¿Que yo estoy amenazado por usted? Es fascinante como ejecutiva femenina cuántos hombres encuentro de masculinidad frágil. ¿De masculinidad frágil? Vuelva a meterse con mi religión y le aseguro que aunque sea mujer... Tengo que irme. Mire, Chata, voy a serle muy sincero. A pesar de todo ese rollo que se trae de modernizar la oficina, lo que a usted de verdad le hace falta es que le den un buen meneo a la antigua. Usted no sabría por dónde empezar. Bueno, en su caso sería difícil adivinarlo. No me acompaña la puerta. Podrían pensar que vamos juntos. ¿Tengo pinta de domador de bichos? No, solo de bichos. Así que...